Estamos tratando de que Saeli sea una niña normal y vaya a la casa de las Barbies por primera vez en su vida. Saeli, necesitas ir a la casa de las Barbies para ser una niña normal, por favor. Tienes que dejar los trucks y los carros y de estar arreglando Barbie House. ¡Gracias!